Café Domínguez Café Domínguez, la vieja calle corriente, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda Café Domínguez, la vieja calle, que ya no queda